¡Mira nomás qué frescura! Yo vengo con mucha emoción y también incertidumbre de qué vamos a preparar o para quién vamos a guisar y no faltará alguien que ponga en duda mi capacidad. Pero no me preocupa eso porque ahorita todo está en mí. Hoy llegó este reto de equipo, pues esperando la sorpresa de ver cómo van a dividir los grupos. Yo dije que no quería estar en el equipo de Berta, pero pues bueno, aquí las capitanas son las que deciden. Van dos retos que gano, entonces pues sí, creo que ya me está haciendo un poco más familiar, pero de todos modos me asusta, o sea, obviamente. Cocineros, bienvenidos a un nuevo reto de CAM. Gracias. Estamos aquí en un centro de convenciones donde se realizan algunas de talla internacional. Como saben, van a trabajar en equipos. Como siempre, el equipo ganador estará a salvo del reto de eliminación, no así el equipo que pierda. Hoy vengo con las ganas y el objetivo de ganar. No importa en cuál de los dos equipos me toque porque cualquiera de las dos capitanas es interesante. Como ustedes saben, la cocina mexicana es una de las razones por las cuales México es reconocido en el mundo y a ustedes les toca continuar este legado. Si ustedes verdaderamente quieren dedicarse a esto, tienen que conocer y dominar las cocinas de otros países. Sí, chef. Y sí, creo que es necesario saber un poco de cada cultura para ser un buen, buen cocinero. Justamente el día de hoy van a tener que ejecutar una cocina milenaria que, igual que la nuestra, tiene muchísima tradición. Tenemos a 50 inversionistas, ¿ok?, que vienen de otro país. Y tenemos que hacerlo sentir, pues, como si estuvieran en su casa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la cocina. Sí, chef. De comida internacional puede ser un poco de la italiana, un poco de la española, un poco y poco de la china, y creo que son algunos de los que conozco. El menú de hoy será chino. Sí, chef. La verdad es que me encanta la comida asiática. No he cocinado comida china miles de veces, pero sí la he hecho. He comido mucha comida china. Creo que es un público bastante especial. Cada equipo tendrá que hacer cinco preparaciones chinas para un bufete. Sí, chef. Me ponen comida china y espérenme tantito. Uy, está medio heavy este asunto. Sí tengo el conocimiento, pero hay algunas cosas que las confundo con comida japonesa y comida china. ¿Quién de ustedes ha preparado comida china? Ah, no, pues muy bien. Estamos del otro lado. A ver si los chinos opinan lo mismo. Cocino mucha comida china en mi casa. ¿Les gusta mucho? ¿Y quién ha probado comida china que no sea arroz? No, pues fácil. Cambiemos de país entonces. No. Viviendo en Australia, estaba muy cerca de ellos. No fui tantas veces. Generalmente me concentraba en otras cocinas. Pero sí me ha tocado en menú chino en algunas ocasiones. Van a tener dos horas para empezar sus preparaciones y estar listos para el servicio. No se pueden retrasar porque hay una hora específica para servir el bufete. Sí, chef. Van a pasar y van a probar lo que ellos deseen del bufete. Y después ellos mismos van a votar por el que más les gustó. Por favor, no nos hagan quedar mal. Sí, chef. No sé hablar chino. Solo sé decir Jackie Chan. No es cierto. No sé hablar chino. Si me toca hablar con los chinos, yo creo que voy a estar en problemas. Ahí sí ya me fregué. Ya valí. Berta, Sofía, ¿pueden dar un paso al frente, por favor? Capitanas, en este reto una de ustedes tendrá un miembro más de su equipo. Para determinar quién se lleva a un miembro más en su equipo, van a tener que reproducir una salsa que es muy característica de la cocina china. ¿Ok? Sí, sí, chef. Vamos a ver cuál es. Hoisin. Y yo así de, ¿qué onda? ¿Conteste el nombre? Dije, no. La salsa Hoisin es una salsa de tipo barbecue y se usa mucho para puerco. Van a tener que reproducir los sabores de esta salsa lo más fielmente posible. El hecho de que yo la conozca y la haya comido y me guste, pues sí me ayudé un poco más. Tiene chile ancho. No creo que en China tengamos chile ancho, ¿eh? Pero... No supo chile ancho. Si le quieres joder, haría tú. Que era dulce, picor, pero no un picante de nuestro chile, pues. A mí de repente me supo como a mole, por eso yo pregunté al chef. Sofía, Berta, ¿pueden pasar a las estaciones, por favor? Gracias. Gracias. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Las dos, capitán, pues, tenemos una güerita y una morenita. Y una muy fresa y una que, pues, nada de fresa no tiene que ver. Este, más tradicional, pero, pues, a ver, ahí se va a poner un buen tiro. Tendrán 15 minutos para terminar su preparación. Los cuales empiezan en tres, dos, ahora. ¡Vamos! ¿Me entiendes los tiros, eh? No pudo ser cuantos. Nunca. Primero muerta que se desilla, ¿no? No pudo ser cuantos. Las dos tienen un buen sentido del gusto. Y, bueno, yo creo que Sofía tiene muchas posibilidades de crear algo bien, porque ella ha viajado por muchas partes y conoce mucho, mucho de condimentos que ni había escuchado en mi vida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, échale! ¡Vamos, échale! ¡Vamos, échale! ¡Vamos, échale, vamos! ¡No se inspirís, pide! ¡Bien, y cuadra y reducida! ¡Bien, Berta! Sofía tiene mejores argumentos en el paladar para reproducir la mejor que Berta. ¡Buenas, vamos! ¡Vamos, échale, llenó un bol! ¡Chile! ¡Ey, cállense! ¡No! ¡Ya no se van a hacer eso! Ya no le echen porras, ya no les decimos nada. ¡Nada, nada! Ok, se nota ahí el carácter tan fuerte que tiene, ¿no? Entonces, pues dijimos, ¿ok? ¿No quieres? Todo va por a Berta, o sea, lo siento. ¡Chile, chile, chile, chile! ¡Eso, sin miedo, échale, échale! ¡Échale, échale, échale! ¡Sofía, usa la salte de ostión! Llevan muchas veces, apruebala. Tiene más... ¿Ya viste? Morita también por ahí. ¡Una nada, una nada! Les soplábamos a las dos lo que tenían que hacer, pero Berta, Berta sí nos hizo caso. ¡Chile huevillo, adobillo! ¡Tierra, tierra! No veo rayes, que nada se impusione, ¿no? ¡No veo de jejime! ¡Vamos, Berta! ¡Nos vemos! Último minuto, señoritas, último minuto. ¡Ánimo, Berta! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, manos arriba! La ventaja de Sofía sería que ella sí conoce muy bien la comida china, y Berta parece que no tiene ni idea de eso, entonces va a estar un poco complicado. Aceite de un colito, muy morcado. Pues de vista, así a simple vista, pues sí, está casi al parejo. Faltan que ellos decidan, pues. ¡Híjole! No sé qué decir. Señores, ¿tienen ya una ganadora? Sí. Sí es. Adelante, por favor. Berta, se nota que usted tiene un gran paladar. Sofía, el vinagre, el pronunciado. Ok. La ganadora es... Berta. ¡Bien! 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 A pesar de que no he viajado, no he probado, tengo oportunidad de competir con ellos, porque soy una persona tan capaz como ellos, que han viajado por el mundo. Felicidades, Berta, ucha linda. Gracias. Eso que no la conoces, felicidades. Pues sí, Berta ganó, pero... híjole. Pues nos llevamos una sorpresa y Berta, pues, sacó ahora sí el paquete. Pues, ojalá estemos en el equipo de Berta, porque ya vimos que sí sabe igualar los sabores. Entonces, esperemos que nos escoja. Berta, como eres la ganadora de este reto, tú puedes tener un miembro más en tu equipo y elegir qué color de delantales tendrá. ¿Rojo o azul? Rojo. Rojo. Muy bien. Felicidades. Quiero cambiar ahora sí que la historia del rojo y quiero llevarlo a la victoria. Sofía, entonces te corresponde el azul. Gracias. El de la suerte. Aquí nada está escrito y el que cocine mejor va a ganar. Berta, elige a tu primer compañero. Bueno, elijo a la señora Lulu. ¡Bien! Bravo. ¿Lulu? Tómala. Ya estoy aquí, no la voy a hacer de tos, me quedo con ella. La primera persona que tiene que estar en mi equipo es la señora Lourdes, porque ella ha viajado por el mundo y entonces ha comido diferentes tipos de comida internacional, incluida la China. Sofía, ¿quién va a ser miembro de tu equipo? Lucía. ¡Lucía! ¡Las buenas! Sí, sí me siento conforme con la decisión de Sofía. Nunca había estado en un equipo azul, siempre me había tocado el rojo. Me dio mucho gusto también tener ese cambio, ¿no? ¿Berta? ¿Quién más? ¿A Dani? ¿Dani? El Chavito. Chavito bien, de toda la vida. Me gustó que me haya escogido Berta, creo que fue una buena decisión por parte de ella y para mí también. Espero que el chamaco ya haya aprendido la lección, porque un equipo es un equipo, aquí y en China. ¿Sofía? ¿Quién más? A Clara. Tienes clarita. Berta, ¿quién más? A Kenia. Kenia. Me asusta bastante que Berta no pueda hacer un papel como capitana, pero vamos a apoyarla a todos. Gracias, Berta. A ese azul la todo el mundo le queda. ¿Sofía? A la señora Maru. ¿Berta? A Lalo. A Lalo. Bien. Gracias, B. Lali, yo. ¿Sofía? A Ramar. Ramar. A Lali, grande. ¿Berta? A Meli. Venga, estoy, señorita. Capitana. Es muy hermosa. ¿Sofía? A doña Clarita. Don Costilla lo quiero mucho. Don Costilla. Siendo la capitana Sofía, me siento segura. Me siento que los integrantes vamos a hacer un buen, buen papel. Eso quiere decir, señor Costas, que usted se va para el equipo rojo. Perfecto. Qué barbaridad. Me seleccionaron de último porque soy el arma secreta y vamos a echar todos los kilos que podamos hacer. En mi corazón, usted es mi primera elección. No, gracias. Por eso me quedo al último. Sí, sí, lo sé. Híjole, Costas, te así te pones rojo. Gracias. Este es el bandido que me lo puse a salir. Está en los dos hoyitos. Recuerden, por favor, cocineros, que tienen que estar muy concentrados porque el equipo perdedor irá a reto de eliminación. En sus estaciones de cocina estará todo lo necesario para que hagan un menú chino de primera. Señores, tendrán dos horas para la preparación y para iniciar su servicio. Y las dos horas comienzan en tres, dos, ahora. La cocina. Ey, ey, vamos, vamos, vamos. Equipo rojo, como ya lo he hecho en dos ocasiones, prepárense para perder. Yo entré muy segura y lo estaba disfrutando. Tener el mando es padrísimo. Aquí estoy la parte del queso. ¿Arroz frito? Sí. Ahí todo para el arroz frito. ¿Taco, los tacos de lechuga? En vez de taco de lechuga se va a rellenar la hoja de... Lo vamos a rellenar. De bontón, ¿no? La hoja de bontón. ¿El pollo, el pollo de dulce? Sí. Sí, tenemos. Está todo. Sí. ¿Fideos de res? Sí. Acá está el filete. Perfecto. ¿Y camarón también? Los camarones con nuez de la India. Sí. A ver, lo que no sé si es... Ah, el acabote. Teníamos que sacar cinco platos. Pues yo dije, a ver, yo quiero hacer cinco platos que yo conozco, que yo cocino y que no tengo problema. Y que los conozco y los hago constantemente y que creo que les van a gustar. Pongan atención y ahorita ponemos la danza. ¿No? ¿De verdad? Por favor. Ok, el equipo rojo creo que quedó armado con elementos fuertes, pero al mismo tiempo esos elementos fuertes representan mucho ego. ¿Cómo se pronuncian los tacos de qué? Hojas, son como rollos primavera. Como rollos primavera. Aquí a veces hasta con los solos dedos se puede... Sí, déjame, déjame, ya te lo termino. Muy bien, ahí está. Me tocaba hacer el pollo frito. Y bueno, ya tenía yo ya el marinado, ya tenía todo. Creo que es algo sencillo. Pero, este, pues sí me llevaba tiempo. ¿Cómo vamos aquí? Bien, ya me lo acabo. ¿Está bien así o corto más? ¿Cómo es todo esto? ¿Te vamos a sacar esto bien? Sí, ah, perfecto. Sí, corta. ¿Tú cómo ves? Pues yo lo veo bien. ¿Sí? ¿Crees que te haga falta o falta? Es que digo, te haga falta o ya. ¿Puedo hacer la mitad del otro para que no haga falta? Sí, perfecto. Sí, está bien. Huerta llegaba y como que nos quería decir, pero se atrababa un poquito, no sabía y ya le ayudábamos, pero la que estaba grita y grita y dirigiendo todo el asunto era Lulú. Lo tenemos que aplicar. ¿Quién quiere la carne picada? Yo quiero mi carne picada. ¿Tú también ocupas? Y esto también la tienes que picar, por favor. Agiliza, Daniela. Sí. Date prisa un poquito más, mijo. Dani, date un poquito más de prisa, mijo. Un poquito más. Más de prisa, más rápido. Berta no sabe nada. La señora Lourdes le pasó por encima como tractor. A ver, Berta. Voy. Toma, llévate esto, por favor. Berta parecía como gallina sin cabeza, corriendo de un lado a otro. A ver, aquí hay pasta, por si quieres. Perfecto, esa es la que... ¿Esta es la que necesitabas? Sí. ¿La gorda? No, esa, porque esa no sirve para los primavera, esa sirve para el montón, nada más. Yo voy a hacer un pollo estilo Kung Pao. Ramar va a hacer un chop suey con carne. Clarita va a hacer un arroz frito. Maru va a hacer los rollos primavera. Y Lucía, el costre. Sofía no nombró a nadie de subchef. Ella simplemente dio las responsabilidades de cada quien y cada quien se ocupó de su responsabilidad. Este, es más piña que durazno, Sofía. Este, sí, 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 sí. Clarita. Me acaba de poner la capitana a hacer una salsa agridulce. Nunca la he hecho. Estoy segura que esa salsa agridulce me va a quedar exquisita y que me va a liberar del mandil negro. Bueno, ¿cómo lo ves? Dos o tres techugas. Esto un poquito más delgadito. Por favor. ¿Le nada más le he hecho cebolla o ya no? No, no, así está, porque ya tiene poro y el poro ya se va a hacer. Cuando sale así tejito y tú sazónalo como quieras. Sí, sí, perfecto. A la capitana Sofía la veo bien, la veo fuerte. Berta. Hola, chef. ¿Cómo vamos? Bien, chef, aquí, trabajando. ¿Cuáles son los cinco platos? Pues es, este, un arroz frito, un pollo agridulce, este, unos fideos con... ¿Con qué? Con carne de res. De res. Este, y me falta el... ¿Dos? ¿Le faltan dos? El arroz frito. No, ya me dijo arroz frito. A ver. Son unos rollos rellenos de puerto. Exactamente. El arroz frito, los camarones agridulces. La señora Lulu, para mí, fue un apoyo, porque hay nombres extraños, que a mí de repente me cuesta grabármelos. Una res con... Ay, se me hizo el nombre de la res. Estuviéramos en servicio y las mato a las dos, ¿eh? Espérame, espérame. Yo, la verdad, ahí no registraba bien, porque ya estaba yo, de verdad, muy tensa. Cuando falten 45 minutos, van a ver si se siguen riendo. No, ya, no, 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 es que estoy, es que le estoy enseñando, chico. No, o sea, se están enseñando las dos. Sí, 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 estamos organizando aquí, ella está aprendiendo de mí. Lulu ha viajado mucho, conoce mucho y guay guay guay, pero eso no quiere decir que lo sepa hacer. Una cosa es que viajes y lo comas en China, en Taiwán, y otra cosa es que lo sepa preparar. Y eso es un poquito el ego que le gana a Lulu. Usted es la capitana, ¿ok? Sí, chef. Entonces, usted tiene que dar las instrucciones y se tiene que escuchar. O sea, son amigos en la casa y todo esto, pero en este momento usted es el general, ¿ok? Suerte, ánimo, queremos escucharla, ¿eh? Muy bien. Sí, chef, sí, chef. Así que, oído. Suerte. Señores, ¿cómo van? Buenas tardes. Hola, chef. ¿Qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pollo marinado con, Dios mío, cámaras, perdón. Un pollo marinado con soya, pasta de miso, jengibre, jugo de naranjas. Ok. Lo voy a servir con cacahuate al final y cebollín. Ok. ¿Eso lo están haciendo a este lado? Ajá, me está ayudando Clarita el pollo. Lucía está haciendo el postre. De acuerdo. Va a ser unos montos dulces con mango y crema de coco. De acuerdo. Y una miel de lichis. ¿Están pensando en el tiempo porque esto es de mucha manualidad? Sí. Ok. La señorita sabe su maestría. Ok. Sí, hacer 50 no los puedes hacer. Una sola y dos menos bajo presión. Y más como estaba porque es hacer todo el proceso, ¿no? Desde el relleno, la masa, pegarla, freírla, sí es algo medio complicado. Pero dije, mira, esto lo tengo que hacer. Esa es mi única tarea en dos horas. La tengo que sacar. Doña Maru está haciendo el relleno para unos spring rolls, unos rolles primavera. Y Ramar va a hacer un chow mein con, cuidado, un chow mein con res. ¿Estás del otro lado, criatura? Gracias. Me siento muy cómoda con mi equipo. De verdad, muy cómoda. No tengo necesidad ni de gritar. Creo que si confías en la gente que estás lidereando, pues todo sale bien. Esta, esta salsa es dulce. Ok. Este tiene durazno, tiene piña, tiene jengibre. Ok. Este, ¿será correcto que le agregue esta? Sí, le puedes poner, pruébala primero. Sí. Pruébala primero para que vayas calculando la cantidad de chile. Este es también dulce. Sí. Entonces... Ya le puse azúcar también. Pero pruebe, pero prueba. Sí, sí, claro. Pero prueba todo el tiempo. Pero sí está correcto. Sí, 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 sí. Gracias, chef. De nada. Algo que sí nos preocupa yo creo que a todos, no nada más, a mí es el tiempo. Trabajar sobre, sobre tiempo no es fácil. Sofía. Dígame, chef. Mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Tienes a tu equipo trabajando, estás controlada, pero no se les olvide el tiempo y por favor, no se les olvide probar. Sí, chef. Por favor, porque ahí está el secreto. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, chef. Gracias, chef. ¿Ese para la carne? ¿Qué? ¿Ese marinado para la carne? No, no sé, ¿para qué lo quieren? Solo 14 órdenes. La convivencia entre Daniel y Lourdes fue una bomba, o sea, no hubo conexión. Obed, a eso, a eso, Ra, métele, métele full. A eso le vas a meter maicena y harina. Lo revuelves y ya lo fríes. Sí. Yo creo que a Daniel en su casa debe hacer lo que se le dé la gana. Le falta disciplinarse en ese sentido. Si ya habíamos hecho un menú, él debió decatarse a ese menú y no cambiarlo, porque ya estaba probado. Esta nombre ya está muy alta. Sí. Nomás que no se queman los ingredientes. Sí. Doradito nomás. La señora Lourdes me empezó a echar la culpa de que está cambiando las recetas, porque sus recetas eran basura, porquería de verdad. Eran incomibles lo que estaba haciendo la señora. Hace falta poquito, ¿no, Kenia? No, yo digo que sí. Poquita sal. A esto le vamos a poner esto. Cuando yo me di cuenta que las cosas estaban saliendo mal, que el arroz estaba malísimo, que la carne estaba quedando súper salada, ahí yo empecé a meter de mi, pues, de lo que yo sé. Cocineros, les quedan 30 minutos para terminar. Oído, Anette. Oído, Anette. Es que se me comió el arroz, tengo que poner más porque es poquito lo que salvamos. Ok. Yo puse suficiente arroz al principio para que nos quedara bien. En uno de esos momentos me ocupé con otra cosa, con los compañeros. Ya cuando lo saqué, se había quemado. Pero ahorita sí está bien. Nomás coge lo de arriba. Sí huele y sabe a quemar. El hecho de que a Clara le pasara este error fue, yo creo que nunca se imaginó cómo era trabajar en una estación así o algo por el estilo, porque quería ayudar a todo el mundo y provocó que se descuidiera un poco del arroz. Clarita tuvo un desempeño excepcional. A pesar de nunca haber comido esa comida y de no saberla cocinar, pues, escuchó muy bien mis instrucciones y lo que le pedí, las y yo al pie de la letra. Ayudó a doblar los rollitos, pues, creo que su papel fue importantísimo porque, pues, sin ella no hubiéramos tenido rollitos primero. Míralo, pruébala. Prueba nomás, qué delicia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí está listo, esto está listo, esto está listo, esto está listo. El equipo está bien, funciona perfecto, pero también creo que tanta tranquilidad. Al final nos confiamos un poquito. Doña Clarita, ahorita, por favor, ayude a Lucía a hacer eso y para que Clara se ponga a hacer el arroz. Sofía, me da gusto verla, cómo está de concentrada, me da gusto ver cómo nos organizó a todos. Mira, te voy a enseñar cómo le hago yo para que veas más fácil. Lo agarro de como si fuera tacos, lo empiezo a juntar y ya le voy pegando para que vaya abriéndose tantito así. Apúrense porque eso se tarda mucho, niñas, y apenas llevamos doce. ¿Doce? Doce. Casi me da un impacto. Hice pancuerna con Clarita y con Mar, para acabar tanto el postre como lo de los demás. Y la verdad es que bajo presión, como dicen, a veces funcionamos mejor. Está bien. ¿Ya lo sacó? Sí, ya. Estábamos bien y Clara estaba muy presionada con el tiempo del arroz. Ya se vino el tiempo encima. Ese es el que lleva las... ¿No fue el arroz blanco? Sí. Hija, hay que separar estos. Están a 20 minutos, sí saben, ¿verdad? O sea, y tienen cuatro hechos. Díganme que tienen otra charola estas ya lista. Buenas noches. Apenas se está empezando a enrollar. Cuando va él, tenemos enrollados creo que eran cuatro o cinco por mucho. Y tenemos todavía que enrollar todos y meterlos a freír. Entonces, yo veo que no es suficiente el tiempo. Y no vaya a ser que no sacamos el menú completo. Capitana, tenemos otra opción. Metemos los tacos de lechuga en vez de hacer esto porque no vamos a acabar. Si es opciones más rápido, vamos. Rápido. Mejor hay que hacer los tacos de lechuga, ya preguntó la capitana. A ver, Berta, usted es la que tiene que estar dando las instrucciones. Claro que sí. Vamos con las lechugas, ¿sí? En este momento definitivamente somos un equipo sin capitán. Eso se llama bok choy, eso no es lechuga. No tenemos lechuga, niños. Yo se los dije desde el principio que no había lechuga. No hay lechuga. ¿Y si sacamos este platillo? Pues entonces bajamos los rollitos. Pues, ¿sabes qué? No. Sacamos este platillo. A ver. Tita, por favor, tranquila. Hay mucha verdura. Yo creo que puedes mezclar eso con esas calabazas y sacar otro guiso. ¿Ok? Perfecto. Si tú no sabes hacer las cosas, ¿cómo las vas a llevar a cabo si no conoces el platillo que te están poniendo a cocinar? Lo que vamos a hacer ahorita es rellenar. Bueno, déjame probar a ver si nos va a servir esta. Sacaba la masa, entonces habían sacado otra masa totalmente diferente. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue usar esa masa y me metí en un pequeño problemita. Capitán, tenemos un problema. ¿Qué? Ya no hay masa de redonda y ahorita ya corté esa masa en circulitos. No pega. No, cuadrada, no importa, no pega. No, no, es que no pega. ¿Cómo vamos, señores, acá? Muy bien. Bien. Estamos avanzando. Esta no sirve, esta no sirve, esta no sirve. ¿No sirve? Esta ya está en los postres casi, creo que ya acabamos. ¿Esta no sirve? Chef, chef, chef. Tenemos un problema, no pega esta pasta. No pega esta pasta. Se nos acabó la otra. Esta no pega. ¿Ni con agua? No. ¿Ni con huevo? No. ¿Dóblalo así? Es lo que estamos haciendo. Pero no jala. Y así no jala en la freidora. Híjole. Sí. ¿No tienen cebollín con qué amarrarlo? Yo pensé que... Cebollín, pero es que son dulces. No importa. Y después los quitamos ya que esté... ¿Y no suelta? No, no, no. Ahí está. Amárralo. Eran como siete... Como cuarenta y tres postres perfectos. Y siete... No era lo mismo, no era lo que pensábamos. ¿Y eso para qué es? A ver. Eso se perfecta. Para hacerla por si quiere alguien. Nos está estorbando. Obe, tu salsa ya debe estar licuada. Por favor, necesito... No, 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 no. 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 No debería de verlo porque varias veces le... Le pedí su opinión en otras cosas y me contestó. ¿Qué vas a hacer, Daniel? ¿No lo vas a poner? Ya está, señora Lourdes. ¿Por qué? Ya se lo pusieron al... Que le pongan más, por Dios. Bueno, yo ya no me voy a meter verlo. Estaba con los camarones, este... Daniel, que no le quería poner las nueces. Daniel no ha aprendido que la cocine ese equipo. Él trabaja individual y hace lo que él quiere y no escucha la voz de absolutamente nadie. La receta de Lourdes era una porquería total. Quise decirle a Lourdes, ya cállate, por favor, y mejor vete al rincón que estás haciendo que el equipo se esté hundiendo más y más. ¡Siete minutos, cocineros! ¡Sí, chef! Estoy muy desmotivada por todo esto, o sea, por el ambiente que se vive ahorita dentro del equipo. Desde el momento en el que empezó a caminar así, sabes que va a haber muchos problemas en el camino y se va a tornar pesado. ¿Y dónde está la salsa? Esto lleva la salsa. Ah, pero por separado, porque si no se van a poner todo... No, Daniel, por Dios, la salsa va junto. Mi mamá tiene que relajar. Quiero la salsa ahí. Se le ocurrió poner una salsa de piña con no sé qué, malísima. Estoy tratando de rescatar el barco, o sea, no nos podemos unir tan fácilmente. ¿Cómo vas con ese? Pues, ¿ves? Ya le puse maicena. No hay maicena, ¿dónde hay maicena? No, esta ya fue, Melissa. Quiero que la pruebes, algo falta. Esto está... Aquí está. A Ovet le dije como cinco veces, apúrate con ese pollo, llevas demasiado. Aquí se viene a cocinar. Aquí no le vengas a jugar al qué. Pues sí, se hace cocinar. A mí a la señora Lourdes le dieron mucha fuerza, le dieron mucho poder. Entre mujeres, pues sí hubo manipulación, hubo chantajes, hubo de todo. Como mujeres, creo que pusieron más sus egos y su carácter. El propio juego de sacar los sabores y los platillos dignos para los comensales que nos estaban esperando. ¿Cómo va el arroz? ¿Cómo va el arroz? ¿Cómo va el arroz? Aquí voy. Necesito que avancen con el arroz para que se pueda hacer la carne acá. Por favor. Ya están los hechos, doña Clarita. Ya están los salados. Ahí está la otra charola. Comódelo si quiere. La capitana no nos había dicho en qué momento tenemos que ir pasando lo que ya estaba listo, ir pasándolo a donde se iban a servir. Entonces, desde el momento, así como que, a ver, pues yo qué llevo y yo qué. Entonces, por eso estamos un poco carrereados ahorita. ¿Dónde está? Sáquenlo, si no, no va a estar tu carne, Ramar. Ya, chef. Si no, no está tu carne. Sí, chef. Había solo un wok. Entonces, pues, para porciones tan grandes necesitas forzosamente el wok. Entonces, pues, era de por turnos. Sofía. Dígame, chef. Ya cada quien sabe qué va a servir. Lo que hizo cada quien va a servir. ¿Y todo mundo sabe qué está haciendo? Sí, claro que sí. ¿No hay duda? No. Tienes cinco minutos. Ramar, aviéntale tu... La verdura. La verdura. Ahí va. Sí, chef. Y aviéntale esto de una vez para que se vaya calentando esto. Sí, chef. No, de aquí a que se calienta... Ya roba, ya roba. Tú, cópete de otras cosas. No, no importa. Con tal de ganar, no me importa si me pega. Perdóname, perdóname. No te preocupes. Dale. ¿Tú necesitas algo? No, ya nada más estoy esperando que digan el tiempo para sacar esto y ya llevármelo. Ok. Empieza con tu presión antes y no al final. Al final mejor vas detallando las cosas, ¿no? Por el amor de Dios. No todo, porque pruébelo. El amor de Dios, échaselo. Por el Return to Phoenix, así va. Esto no es un Return to Phoenix. Bueno, pues es lo que quieras, ¿sabes qué? Veniste y cambiaste todas las recetas, Daniel. Pónselo y nuez acá. No, no todo, no todo, no todo. Pruébelo. Pruébelo, doña Mar, de doña Lulu. Yo le suplicaba que me dejara seguir las recetas como lo habíamos hecho. Pero así de suplicarle. Imagínate en una cocina estar haciendo eso y llegó un momento que me dio, me valió lo que decía Daniel. Yo hice mi nuez, la caramelicé y la puse. Va a quedar muy dulce. No, no queda dulce porque la pasta no está dulce. ¿Eso lo podemos poner acá a Dani? Fue un escuincle. Digo, no le llevo, creo que le llevo un año, pero está todavía tonto y no madura aún. Pues debe de comprender que es un equipo y que tenemos que estar unidos. Y hizo un caos. Cocineros, un minuto para salir. Capitana, ¿estamos? Estamos. Por más que tengas en contra todo, siempre ser positivo porque si te pones a pensar cosas negativas o a criticar, bajas el potencial de tus cocineros. Tú hazme caso, a mí me dijeron, nada más tienes esto de agua, primero llena tus vasos y si sobra das más. Ok, agua de maracuyá con mango y jengibre. Y tapioca, a ver, ¿de qué? Agua de maracuyá con mango y jengibre y tapioca. Y tapioca, muy bien, muy bien. Lo que pasó con la señora Lourdes y Dani, pues sí, que uno quería demostrar que sabía más que el otro. No te dejes controlar por esa señora, entiende. Dani, la señora Lourdes y yo en medio. Es muy difícil manejar esa situación. Yo me sentía que estaba un sándwich. Ábreme este último, ábreme este. A ver, ¿qué le va a usted? Sabe a pura harina, sabe a pura harina. ¿De qué? Sabe a pura harina. Tráeme, tráeme. Le voy a poner el licho, tú no te preocupes, es una fruta china. La señora Lourdes no sabe, la señora Lourdes se tiene que ir de Masterchef ya, de verdad. Ya no podemos hacer adecuado mucho. Pero Puyo estaba delicioso así, sin nada. O sea, no sabe lo que es un Return to Phoenix en su vida loco lindo. Exactamente. Lindo y precioso el niño, pero necesita que alguien lo ponga firme. Sí, meta en cintura porque ya basta. ¡Ah! ¡Venga! 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 ¿Cómo estás? Sí, bueno. ¡Rojo lo necesito aquí, rápido! ¡Venga! 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 En el momento en que yo estoy arreglando la salsa de Oved, ella está gritándonos que ya vayamos a servir. Cuando tiene a Lalo, tiene a Melissa, tiene a Daniel y tiene a Lourdes... Iban pasando los comensales y veía que los platos del equipo rojo estaban muy servidos. Nosotros procuramos servir prunes muy chiquitas. Si tienes un plato atascado, como que se te mezcla todo y no sabes ni qué estás comiendo. ¿No? O mírenle la salsa. El equipo rojo. Servir a los chinos no fue tan difícil porque en realidad pasaban muy calladitos. No decían nada. Mejor postre. ¡Azul! ¡Azul! ¡Espera, espera, espera! ¿Ellos no les pusieron postre? No. ¡Ay, qué mal! El rojo no tiene postre. Para que tengan postre. Yo pues agarraba su plato, le servía y no me les daba una sonrisa a las muchachas y a los muchachos también. Oigan, déjenme espacio para el postre, por favor, porque si no se les va a confundir. Ahí está. Gracias. Un segundo. Servía con gusto. Sí, servía con una sonrisa. Siempre al comensal siempre se le da una buena sonrisa. Pero digo que estén todo el día con su cara y... ¡Ay, no! ¡Qué horror! Gracias. ¿Es comida mexicana? No, es comida para ustedes oriental estilo México. Ese arroz está batido, ¿eh? El arroz pastoso, sin sabor, sobrecocido, de la señora Lourdes, cuya prefiero no servir nada. Claro. No, yo no probaría eso que hicieron ustedes para ni que me pagaran. Cada quien lo hizo como quiso y le metió mano y eso me preocupa bastante. ¿Qué se supone que es esto? Esto es rollitos de verdura con salsa de piña con durazno y chile. ¡Vamos a la boca chile! ¡Vamos a la boca chile! ¡Oh, está rico! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Está buenísimo! ¡Está bueno! ¡No mienta! ¡Vamos a la boca chile! ¡Vamos a la boca chile! ¡Vamos a la boca chile! ¡No mienta! ¡Vamos a la boca chile! 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 y el agua se muestra, y el agua se muestra. Y el agua se muestra, el balance se muestra, y el agua se muestra, y el agua se muestra. ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Se acabó el 20! ¡Adiós! 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 Pienso que sí es posible ganar, no fue fácil, pero lo sacamos, estuvo a tiempo, estaba bien. A lo mejor con unas modificaciones, pero al final de cuentas estaban los cinco platillos. El sazón nos quedó bien, y estaba muy orgullosa de cada uno. Si perdemos, creo que todos tenemos la culpa, porque algunos pudimos hacer más, y otros debieron hacer menos. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Les deseamos mucha suerte en su convención. Ahora vamos a proceder a la votación mesa a mesa. Las ganas Edmstedes de la treasures Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. No puede ser, o sea, no quiero volver a tocar el mandín negro. No, no se emocionen porque la vez pasada... No, no se emocionen, todavía falta mucho. Falta mucho. Sentimos una emoción de empezar a ganar. Pero yo les dije, ni se emocionen, porque luego juegan con nuestros sentimientos y nos aplastan como cucarachas. Gracias. 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 Así fue la vez pasada, que así rojo, 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 rojo y de repente, o sea, desfalco total azul. Entonces, pues, esto no se acaba hasta que se acaba. Gracias. Gracias. Nenas, gracias, malagradecidos. Gracias. 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 que a todos los chistes les había gustado nuestra comida y de repente el azul se empezó a abrir para arriba, acá, 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 acá. Pura ficha azulez, pura azulez. Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Otra vez? Estoy empezando a creer que el rojo tiene una maldición o algo así, no sé qué carajos pasa. Gracias. 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 Creo que ya la hicimos. Gracias. 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 Gracias a mi amor. Y me dios a mi. Gracias, gracias. 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 Está claro desde aquí, no hay que contar. Pues nada más, ve. Bueno. Y el ganador es el equipo azul. ¿Qué onda con esto? Mala racha del rojo. De verdad, llevo tres retos de campo dentro del equipo rojo y tres que me voy a mandir negro. Se los dije, compañeritos. La profecía del azul se cumple una vez más. Pero bueno, un placer competir contra ustedes. La culpa yo sí se la otorgo a la señora Lourdes y a Berta sobre todo. Berta como capitana de equipo no hizo su trabajo, no sirvió para nada, estuvo de adorno, no dio órdenes, solo gritaba a lo tonto, sin sentido. Y bueno, Lourdes, ¿qué es eso? O sea, un caso perdido totalmente. Daniel yo creo que lo tienen muy, muy sobrevalorado. Bueno, es el chavito, es el que puede llegar a hacer algo, pero no, le falta muchísimo. Bueno, equipo azul, felicidades, ustedes son los ganadores y por lo tanto están libres del reto de eliminación. Gracias. Gracias. Equipo rojo, ustedes van al reto de eliminación y uno de ustedes tendrá que dejar la cocina de Masterchef. Adiós, Daniel. Adiós. Adiós. Malditos pitufos. Pueden ir a descansar. Gracias. Y a pesar de nuestras diferencias de carácter, de manera de hacer las cosas, se sacó. Ya no estaba en nosotros decidir porque, pues, a lo mejor a mí me puede encantar una cosa, pero a la otra persona no le gusta. Así, simple, no les gusta. Y a lo mejor aquí eso pasó, a nosotros nos gustó, pero a los demás no. Sacaron toda su comida. Yo creo que debe merecer esa salvación la señora Lourdes. Si la salvás Lourdes, pues, pongo mi mandil y me largo. De verdad, ya sería un insulto. Pues, no solamente esta competencia importantísima, sino un insulto al equipo. Bienvenidos a todos. Gracias. Sofía, tu equipo fue el ganador. Felicidades. Gracias. Y evidentemente están a salvo del reto de eliminación. Gracias. Y mi querida Berta, pues, tu equipo está en riesgo. Y uno de ustedes saldrá de la cocina de Masterchef. Sofía. Sí, chef. ¿Por qué crees tú que ganaron? Porque hubo una perfecta organización en la cocina, porque confié en ellos y porque le di a cada uno una tarea y siguieron mis instrucciones a la perfección. No vamos a hablar de cosas como perfección, porque están lejos de alcanzar eso. Ok. Sí estuvo muy ruda la competencia, pero creo que definitivamente un factor determinante es la actitud con la que cocinas. Bueno, ahora vamos a platicar con el equipo rojo. Hay algo interesante que me gustaría discutir con ustedes. Le dieron a unos chinos arroz roto y batido. Bravo. Son unos campeones. Que el arroz estuviera mal, sobrecocido y feo sí es culpa totalmente de Lourdes. Lourdes, ¿usted qué cree que fue lo que más falló? Chef, yo creo que el problema estuvo pues en el cambio a última hora de ciertos ingredientes y del cambio del plan que teníamos. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué cambió? Cambió todo porque yo decía una cosa y, perdón, pero Dani decía otra. Nosotros ya teníamos muy específico y él quería poner otros ingredientes, lo cortó en Juliana, eso no iba en Juliana. Entonces, él tiene sus ideas, lo respeto mucho, sabe mucho de muchas cosas, pero yo creo que la experiencia de hacer un platillo y de probarlo y de comerlo no es nada más inventar. La comida china no va en Juliana, va en cortes gruesos rápidos ni tampoco se despelleje el apio. O sea, si te tardas años, se tarda una hora en picar julianas. Él sabe qué hizo y qué la regó. No, las cosas no fueron así. Creo que la señora Lourdes estaba exagerando. No tenía claro lo que quería hacer. Su arroz quedó totalmente deshecho. Kenia... Pero el arroz yo lo descuidé porque estuve cuidando otras cosas que no me correspondían, principalmente a ti. A mí? Se estaba cortando, pero... Sí, Dani, está bien. O sea, ¿en qué cabeza cabe ensañarse con un joven, ella teniendo 60, no sé cuántos años tenga, la verdad? Yo cuando traje con mi equipo, ganamos en el primer reto, pues la verdad todo estuvo muy bien porque todos sabían como escuchar y no se ponían locos durante el servicio. Yo creo que eso pasó con la señora Lourdes. Me puse loca. Yo soy una señora mayor, me merezco respeto. Bueno, yo también le quiero recordar a Daniel que también tuve un equipo que ganamos. Creo que no lo hice tan mal. Y le pido respeto porque no estoy loca. Gracias. Nada más. La guerra está declarada totalmente. Aquí la falla mayor es que el capitán no puso su ley. Porque es así de sencillo. Daniel, te callas y haces esto y punto. Señora Lourdes, usted cuide su arroz y yo voy a cuidar lo demás. Es la función del capitán. Acepto que sí debí ser mucho más enérgica. Lo que yo no quería era estresarlos con gritos. Pero es que no es de alzar la voz ni de dar gritos. Es de dar instrucciones claras y precisas. Y si esas instrucciones claras y precisas no se siguen, entonces ahí es así donde ya hay que subirle al tono. Así es como funciona esto. Me da mucha tristeza. Me da mucho sentimiento porque me di cuenta que nadie me escuchó. Lo más importante, Berta, es que aprenda de esta experiencia. Y eso va para todos. Aprendí y sí me gustaría volver a ser capitana. Pero sí tendría más cautela en elegir mi equipo. Sofía, tú y tu equipo tendrán una enorme responsabilidad. Los vamos a invitar a que todos juntos vayan a la sala lounge para que se pongan de acuerdo a qué miembro del otro equipo salvarán. Adelante, señores, por favor. Híjole, nos estábamos acostumbrados a que la capitana del equipo decidía quién se salvaba y que ahora nos dijeran no, es el otro equipo que tiene que salvarse. O sea, ¿por qué no? ¿Cómo ves? ¿Qué pasó con usted? ¿Cómo le fue? Yo desde el principio vi que este equipo iba a fracasar y dije, pues ya, vámonos al bandil negro. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿pero por qué pensó eso? Yo no estoy acostumbrado a los berrinchas. Realmente a mí una persona berrinchuda pues sí la pongo en su lugar. Pero pues respeto a todos, claro, a todos los compañeros y las mujeres. Al último, pues dije, pues a ver cómo quieren las cosas, pues así las hacemos, ¿no? Ay, don macho. Mi lado feminista va a salir en su cara, de verdad. Me dieron muchas ganas de darle un cachetadón a Ove. Sí me molesta muchísimo su forma tan machista de expresarse de una mujer. Decir eso de que los berrinches, cuando perfectamente sabe que él hizo el berrinche, en la cocina también. A los tres caballeros de ese equipo, a mí me encantaría un día que su jefe de cocina fuera yo. Ay, que vean lo que es bueno. En mi cocina se siguen las instrucciones. El jefe de cocina se le sigue. No importa sea mujer o sea hombre. Sí, chef. Sí, chef. Así de fácil. No hay sexos. Simplemente fue un comentario. Respeto a muchas mujeres. Creo que aquí hubo el malentendido de que ella lo tomó propio, pero el berrinche era por doña Lourdes. Sofía, cuéntanos, por favor. Mis compañeros y yo decidimos que... vamos a salvar a Lalo. ¡A Lalo! Yo creo que me salvaron por una amistad que tenemos muy fuerte ya entre todos o posiblemente porque han dicho mejor salvamos a esta que no es tan fuerte para nosotros y dejamos a los fuertes de abajo que al final de cuentas eso es lo que yo hubiera hecho. No lo subimos al balcón ni por amigo ni porque nos caiga bien. Lo subimos porque es el que menos cocina y cuando tengamos que enfrentarnos a él es menos peligroso que cualquiera de los otros. Algunos de los que están aquí abajo ya han tenido mandín negro, pero no se han enfrentado a un reto como el que están a punto de enfrentarse. Dios, esto no está bien. Aquí atrás de nosotros hay una mesa con aproximadamente 120 ingredientes. Les voy a dar no más de dos minutos para que elijan máximo ocho ingredientes. Con esos ingredientes van a tener 45 minutos para hacer un platillo. Pueden traer tres, cuatro, pero máximo ocho y los deben de utilizar todos. En sus estaciones tendrán una canasta de apoyo que tendrá harina, huevos y fondo. Es algo súper, súper difícil. ¿Y qué carajos voy a hacer con harina, huevo y fondo? Este reto de eliminación tendrá tres etapas. El que gane esta primera etapa podrá subir al balcón. La segunda etapa constará exactamente igual que la primera, solo que habrán desaparecidos de la mesa los ingredientes que ya utilizaron. O sea, que el que agarró, agarró. No se vale la violencia, por favor. Ahorita nos echamos a lo ver después de lo que dijo. Ahora sí, como dicen en mi tierra, se van a armar los catorrazos. Los dos minutos comienzan en tres, con cuidado, dos, por favor. Ahora. Ay, Jesús, vengan. Vámonos por lo más sencillo que no lleven tantos ingredientes porque tus compañeros se van a llevar todos. Arroz rojo. Aquí está el arbóreo. Yo llego como pollo sin cabeza. O sea, dije, bueno, un risotto y camarones. Y busco camarones y pulpo. Agarré orégano y ajarré panela. O sea, panela, que qué bien lo tienen en este entero. O sea, nada que ver. Tres, dos, señores. A sus estaciones, por favor. Agarré nueve sin querer, ¿puedo quitar uno? Nada más que esa decisión la voy a tomar yo. Que se lleve los camarones que ni siquiera sé cómo hacerlos, que se lleve el orégano que no me sirve de nada, que se lleve la panela, ¿no? O sea, adiós, llévesela. Sí. Adiós. Ay, no es cierto. Iba a hacer un risotto. Iba. Qué malvado. Y agarra el arroz al borrello. No ve esto. No, no, no ve esto. Era como lo único que tenía seguro en todo lo que iba a hacer. Pues a ver, ¿qué vas a hacer sin el arroz? Pues sin querer. Me dio en la torre por completo. Y los 45 minutos para terminar sus platos comienzan en tres, dos, ahora. Agarré lo que parecía como una pierna de res, quizás. No estaba muy seguro. Ya después que lo olí y lo vi, dije, ¿es cordero? Cordero nunca había hecho, entonces yo creo que esa es la parte más complicada de este reto. ¿Qué pasó, pariente? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué dice? Pues ya aquí preparando pato a la naranja con una salsita de piquín. Vamos a recordar rápidamente las reglas que tanto han repetido Benito y en exos. ¿Cómo se cuece? ¿En qué momento? Tres sacadas de grasa, una selladita y dejarla reposar para que lo caliente pues se acabe de cocinar. Sí, vaya, termine de cocer en el punto que debe de ser. Vaya a pasar. El riesgo de mi plato siento que es la cocción del pato. Esperemos que nos haga pasar y subir al balcón del pato esta vez y no nos hagamos pato. hola, Melisa. Hola, chef. ¿Cómo vas? ¿Sin arroz? Sin arroz. Pero bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer una pasta si alcanzo porque creo que va a estar un poquito complicado con una salsa de camarones y la pasta con el pulpo. Tengo una canasta que tiene huevo, harina, leche y fondo de pollo. Se me cambiaron los planes 100%. Entonces... Nada, ¿sí pasa en la cocina? A veces hay que cambiar todo. Dije, bueno, hago pasta, pues me la juego. Sé cómo hacerla, más nunca me ha salido como yo quiero. O sea, no. ¿Y aquí qué está pasando? Voy a hacer unas almejas con vino tinto y un arroz con huitlacoche y con un poquito de coriandro y tomillo. Semilla de cilantro, ¿te acuerdas que el brujo decía que cada uno de nosotros tiene un ahual? Sí. ¿Sabes cuál es el tuyo? No sé. Una pantera. Claro que no. Una pantera negra así nomás está entre los arbustos, así nomás pelando los ojos y los dientes y les... Sí, está con tu carácter. ¿Cree que soy tan malvada? No, para nada. No, yo no dije que fueras malvada, yo nomás dije que tu ahual es una pantera. Muchas gracias, Che. Bueno. Dice que así es mi personalidad, yo creo que mi personalidad es como una linda y dulce mariposa. cocineros, les quedan diez minutos para terminar y presentar sus platos. Cuidado. con el pato íbamos bien, teníamos todo bajo control hasta el último momento que la conciencia nos mandó un mensaje. Entonces, ahí fue donde metimos al horno. cocineros, les quedan cinco minutos para terminar y emplatar. ¿Oído? Último minuto. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, manos arriba. Cuando ya veo todo el plato terminado, espero que no me digan que es un completo y reverendo fiasco. Bueno, ahora los miembros del jurado van a disfrutar de sus platos. Lourdes, ¿nos presentas tu plato, por favor? Son unos mejillones, el estragón con una crema blanca. Solo me llevé cuatro ingredientes. ¿Por qué solo cuatro ingredientes? Si me quedo para el reto que sigue, pues quería que hubiera más ingredientes. ¿Y no era más seguro asegurarte en la primera de subir al balcón? Pero es que ya no había lo que yo necesitaba. Gracias, Lourdes. Muy bien balanceado. Gracias, chef. Según tú, me vas a venir a impresionar así con tus cremitas. No, chef, si quieres, luego le hago una carne. Bueno, pues, estuviste cerca de cero. Gracias, chef. Gracias a ti. Si me voy al que siga, pues a ver qué me dejan. Kenia, por favor. ¿Qué? 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 Almejas con vino blanco en su jugo y es un arroz con huitlacoche, semillas de cilantro y un poco de tomillo. Este ejercicio está buenísimo porque podemos ver todos que con menos se puede hacer mucho más, ¿no? Sí, chef. Gracias, chef. A mí ya me da miedo decir algo malo porque de repente me va a salir la pantera y le va a hacer... No, es que si te creo capaz es lo peor del caso, de verdad. Claro que no. Sería incapaz de hacerle a usted algo. Bueno. Si no me provoca. Me das miedo, la verdad. Ah, logré darle miedo yo a alguien. Un sabor exótico e interesante. Gracias. Luces con poco, pero te faltó dar el último pasito. Ok. ¿Sale? Gracias. A mí me agradó mi plato, pero no pensé que fuera tan guau, ¿no? A ver, pariente, vamos a ver... ¡Costilla! Vamos con costilla. Como nos hicieron que a la agua machista le pusimos y la salsa nos quedó bien picosa, magra de pato machín en salsa de naranja. ¿Oyiste, pantera? Aquí tenemos un detalle, mira. Pues está. Pues se ve como cocidito de más. Como que nos pasamos de machos. Sí. Bendito karma. plástima que esté pasadito, ¿sí? Gracias, chef. ¿Qué parte le dije que lo metiera al horno cuando les expliqué qué hacer el pato? Ninguna, chef. Entonces, pues aquí está el resultado de hacer otra cosa. Estamos de tres cuartos a bien cocido. O sea, el pato debe ir de medio a medio rojo. La piel, como puede ver, le quedó perfecta. Chicharroncito perfecto. Pero aquí, pues... Los sabores están bien. La salsa esa está machín. Sí, está... Se sobrecoció. Creo que ahí fue el error. Lo demás estaba bueno. Pero pues ya vamos mejorando. Daniel, ¿nos presentas tu plato, por favor? ¡Vamos, chavo! ¡Vamos, chavo, Fernando! Tomé curry, jengibre, salsa de soya, ojo de shiitake y pensé que era res. Pero cuando llegué a mi estación vi que era cordero. Me da la sensación que estaba en término y se terminó de cocer. Por mantenerlo caliente, lo dejé sobre el hornito. En mi intención de mantenerlo calientito, pues es que eso no hay que hacerlo. Igual que meterlo a otra cosa al horno. No. O sea, respeto al ingrediente. Oye, chef. Lección aprendida, definitivamente. A ver qué le cuesta esta lección. Sí, es lo malo. Ahí está tu calificación. Reprobado. Mejor suerte para la próxima. Gracias, chef. Cometí uno de los errores más grandes en la cocina, que es sobrecocer una proteína. Estoy muy decepcionado de mí, pero planeo redimirme. Bertita, corazón, por favor, preséntame tu plato. Es un mole de olla con alitas de pollo. ¿Qué chile lleva? Chile ancho. No pica. Está bueno de sabor. El problema en este caldo es que está un poquito aguado. Muchas gracias. Gracias, chef. Menos agua, más piezas de pollo para hacer un consomé más concentrado y tenías una gran sopa. Como en mi tierra lo tomamos regularmente así, aguadito, entonces me fui con esa idea. Melisa, por favor. Es una pasta que tiene pulpo y la salsa es de camarón seco con chile de árbol, un poquito de tequila y queso. Pues esto combina muy bien. Gracias, Melisa. A usted, chef. Déjame ver esto. Esto es... Es pasta. ¿Y la pasta de dónde salió? Yo la hice. ¿Tú hiciste la pasta? Sí. ¡Oíme! Pues le quité el arroz, chef. Me cambió un poquito la jugada, chef. ¿Y quién quita? Y te hizo un gran favor. ¿Verdad? Gracias. A usted, chef. Yo también no solo puedo sorprender a los jueces, sino me estoy sorprendiendo a mí misma con cosas que he tenido que solucionar. Señores, ¿pueden pasar a deliberar, por favor? No, hay otra manera de hacer esto. Gracias, ratita. ¿Llegaron a un acuerdo? Sí, y hay júbilo en Masterchef. Vamos, pues. quien sube al balcón es... tú, Melisa. Aquí es jugar con los ingredientes y sacarla adelante. como dicen, en el pueblo del señor. Miren la sonza que anda agarrando de mí y me fue bien. Gracias. No me esperaba para nada poder subir al balcón porque de verdad fue demasiado riesgo el que tomé, pero muchísimo. Y pues, funcionó, ¿no? Bueno, cocineros, como saben, en esta siguiente etapa aplican exactamente las mismas reglas, solo que esta vez hay menos ingredientes. La siguiente etapa va a estar todavía más complicada. Definitivamente va a estar complicadísima. Ya no hay ajo, ya no hay cebolla. Ya no hay muchas bases para dar sabor a los productos. Los dos minutos comienzan en tres, dos, ahora. Venga. ¡Vamos! Quítate, ranchero. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está el álbum? No hay tamarones. ¿Esparra dos? Yo agarré las costillas de cerdo, pues voy a hacer unos caquitos. ¿Ya me dejaron su proteína? ¿Alguien agarró de más proteína? Nos agarró la costilla, que era la que ya tenía yo planeada, ya tenía yo hasta visto y visualizado con qué le íbamos a hacer. Pero pues al último tuvimos que cambiar rápido de estrategia. Toma, Agüete. ¿Quién es mi? Me llevo productos conocidos, como es la pepita y pipián, me llevo tomatillo verde, me llevo menudiencias de hígado, mollejas, patas y pescuesos, frijoles y harina para hacer tortillas. Cinco, cuatro, tres, dos. Señores, ¿ya contaron sus ingredientes? Sí. No más de ocho, señores. No. No. Bueno, pues si no más me dejaron tres. Pero no había lo que pensamos. Lourdes solo agarró tres ingredientes, lo cual es medio preocupante. ¿Agarraste? ¿Agarró patas de pollo? No, mollejas. ¿Agarraste patas? Las manitas. Es que no llevé mis lentes. Creo que no elegí lo que tenía que haber elegido. Entonces, bueno, me llevé el pilete y decidí hacer unas almofias rellenas con un huevito. Cocineros, los 45 minutos para terminar sus platos comienzan en tres, dos, ahora. Venga. Vamos. Ánimo, equipo. Cállate. Desde la trajinera agarré conejo, tocino, romero, perejil, laurel, aceitunas, grama sala y comino. ¡Ah, Daniel! Mátalo, Dani, mátalo. He comido conejo, me gusta el conejo, se hace el conejo. Hola, Kenia. Hola, chef. ¿Qué ingredientes escogiste o te tocaron o quedaban? Agarré arroz arbóreo, nuez moscada, espárragos y queso. Voy a hacer un risotto de espárragos. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo doré un poco, nada más. Ok. Y voy a poner un poco de leche y un poco de crema. ¿A leche? No leche, ahí adentro no. Ok. Ok. Sí, chef. El chef Benito cuando se acerca a mí me dio muy buenos consejos. Hay que escucharlos y de verdad ahí está la respuesta. Ahí está lo que ellos quieren. ¿Qué es esto? Pues, este, quiero hacer unas tortillas de harina para hacer unos taquitos de picadillo. Cuando yo ya regresé y vi que no traía la harina de maíz y yo dije, ajá, y los taquitos con que, pues, tenía yo harina y pues, decidí hacerlos. ¿Ya habías hecho tortillas de harina antes? No. Tiene que estar muy bien amasado. ¿Qué es esto? Son chicharitos para que le quiero poner aquí y voy a hacer un huecamolito. No tienes limón, ¿verdad? No. ¿Y vinagre, ¿dónde está? Vinagre tampoco. Híjole. Está bien, está bien. Tienes que sacarle provecho máximo a todo. Sí, chico. Nunca he hecho tortillas de harina y, pues, a ver qué tal me va. Dani, platíqueme qué está haciendo. Voy a hacer unos dumplings de conejo con el resto de rellenito. ¿Ok? Los voy a hacer con un fondito de conejo que estoy recesionando ahorita. También voy a agarrar un poquito de este mismo, voy a rellenarlo. La voy a envolver en tosina, nada, la voy a freír. Pinta muy interesante y además riesgoso aventarte dos preparaciones del conejo y que si consideras que nada más debes de presentar uno, no te arriesgues con dos. Oído, chef. Porque si no, se te divide la calificación. Oído, ya sé que los chefs dicen que no hay que arriesgarnos en reto de eliminación, pero es mi forma de ser, o sea, no puedo evitarse yo. O sea, mi cabeza está a mil por hora de repente. Ay, no manches. último minuto, cocineros. Oído, oído. Vamos, Dani, vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, vamos Obed, tres, dos de sombrero, don Costilla, Costilla, vamos. Cocineros, manos arriba. Al final no pude poner la pierna del conejo rellena con tocino y las patitas de conejo, pero estoy completamente satisfecho con mi platillo. Cocineros, ahora los miembros del jurado van a disfrutar de sus platos. Lourdes, por favor. y dicen a salvo niñas que le gusten a mi marido. Como no tenía muchos elementos, la carnita la freí, la licué para darle más saborcito y se la puse al caldito, el jitomate. Había limón, rábanos, hay unos micros de diferentes sabores. Ya ni me digas, por favor. Ya estabas ahí, tenías las cosas enfrente y pudiste haber tomado más cosas, pero te limitaste y eso es lo que te estoy tratando de entender. Esa fue la primera, la segunda fue haber desbaratado la carne, pues hubieras hecho el filetito con la misma elegancia que te caracteriza. Sí, tienes razón, todas las ochas. ¿Cómo se llama tu marido? José Antonio. No, pues José Antonio, muchísimas gracias porque la señora inspiradísima. Gracias. Sí, me habló todos los días muchas veces. A mi marido le gustan mucho las albóndigas de filete, o sea, a lo mejor sí es un pecado mortal hacerlas, pero no encontré lo que yo necesitaba y todo, bueno, a ver cómo me va. pantera. Tráeme tu plato. Sí, chef. Ánimo, panterilla. Cállate, tú no me puedes decir así, solo el chef. qué bonito que nos puso un espárrago a cada uno, ¿no te parece, Benito? Parece que la pantera está economizando mucho aquí las cosas, ¿eh? Aquí sí parece que cocinaste con las garras. No economices en los espárragos y no economices en pensar cómo vas a dar un buen resultado. Sí, chef. Gracias. Se ve un poco exceso de lácteo en el asunto. ¿Sí le puso leche? Sí, le puse un poco de leche cuando morí. ¿Se acuerda que no le pusiera leche? Sí. ¿Por aquí, por allá? Sí, lo hice. Creí el toque de leche, pero no quiero decirle nada al chef porque, pues, al final de cuentas, él es el experto y, pues, ay, prometí estar en paz. Daniel, ¿nos presentas tu plato, por favor? Vamos, Daniel. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! Son unos dumplings de conejo que están rellenos del mismo conejo con aceituna y el cabrillo hizo igual de un fondo concentrado de conejo con romero. Inteligente decisión, ¿se acuerda que se lo dije? Que más vale uno bien que mucho a medias. Está pasadito de sal. Ok. En el punto que me empezaría yo a preocupar. Oye, chef, muy bien ejecutado. Gracias. Muchas gracias, chef. Esto es una especie de vestigio que nos quedó de aquel servicio con los chinos, ¿no? No hubiera estado mal haber hecho unos dumplings, ¿no? Pues, eso lo hubieran pensado en su momento. Sí, claro, claro. Demasiado late. Gracias. Entonces, me da gusto que los comentarios buenos le hagan daño a la señora Lourdes porque es como darle una cachetada de guante blanco con un platillo oriental también. Creo que eso le va a afectar más. Berta, por favor. Venga, Berta. Son unos taquitos de tortilla de harina con carne de costilla, de poro picadito, aceite de oliva y pimienta. Dígame usted que está mal en esta situación. Mi guacamole que se me ha oscurecido. ¿Y eso sucede por...? A lo mejor me hizo falta más aceite y pues se oxido. Tiene una gran diferencia, ¿no? Sí. ¿Ningún tipo de ácido? No, hizo falta tantito limoncito también. La pimienta rosada es el pirul. Le da un toque fantástico a su guacamole. Sus limones le hubieran ayudado mucho, ¿eh? Sí, sí, yo lo sé, chef. Muchas gracias. Una disculpa. Gracias, chef. A mí me gustó mucho. Qué bueno, chef. Muchas gracias. Le voy a dar un sape. Sí, sí, yo lo sé. Que no se lo vuelva a olvidar, por favor. Este, bueno, yo se lo incorporé el aceite. Tengo que ponérselo encima. Con una brochita o con el mismo dedo. Eso hace una cobertura que no permite que el oxígeno entre, que es lo que hace que se oxide. Muy bien. La tortilla es espectacular. Es mi primera vez. Pues, mire qué bonita primera vez tuvo usted. Caray, bien, bien por usted. Pues, mi guacamole está negro como me mandé. Bueno, pues, a ver, pariente, demuéstranos de qué eres capaz. de hígados y mallagas en confit con una salsa de tomatillo con pipián y frijoles del desierto. ¿Por qué se llaman frijoles del desierto? Pues, tuvo mucho suelto y se resecaron. Me jodan. Bueno. Y este pipián está un poquito mal hecho. la verdad. De manera correcta. No está tan difícil, la verdad. Necesito que te fijes en los detalles para que haya un plato bien ejecutado. La idea, bien. Mal ejecución. Pues, un poquito más de salsa, ¿no? Un poquito aquí junto. Tengo una curiosidad. Si le salen también los tamales y tenía la harina, Pues, gracias. La verdad, pues, sí, si nos desconcentramos un tantito, se nos fue la onda. Pero bueno, los puse sobre aviso para que ya no me regaran tanto, pero pues, sí, sí, estaban malones. Señores, pasan a deliberar, por favor. Pues, ahora sí que no queda de otra. Ni hablar. Si quedamos, por ejemplo, hasta el final, Lourdes y yo, me gustaría coccionar contra ella para que viera que no se merece estar aquí, que para mí ya no es rival y por supuesto que me encantaría eliminarla. Señores, ¿tomaron ya una decisión? Sí, y esto se complica a pasos agigantados. Santo Dios. La persona que sube al balcón es... Eres tú, Daniel. ¡Bravo! Descansé. Es un alivio increíble porque este reto para mí es más complicado que ha habido en Masterchef. ¡Bravo, Daniel! Ah, gracias. Gracias. Pasar al balcón también es aprovechar para callar bocas, en específico a doña Lourdes, que se dé cuenta lo que soy, lo que represento como cocinero y que mejor se calla la boca. Ay, chacatachán. Me falta humildad, muchísima humildad. A los jóvenes les falta, de hecho. tercera etapa y última. Ya conocemos las reglas. Sí. Oído, Anette. Oído, Anette. Nada más que la diferencia en esta última etapa es que el peor plato tendrá que abandonar la cocina de Masterchef. Oído, Anette. Pues ha sido mucha presión el día de hoy, pero pues uno hace su mayor esfuerzo. Esta última carrera creo que es la más importante, entonces, de una u otra forma, tengo que empujar a mis compañeros. Los dos minutos comienzan en tres, dos, ahora. ¡Corre, costillas! ¡Ándale! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Dámela, por favor! No, de coco, el coco. Tratábamos todos de alcanzar los productos que había, pero también a mí no se me olvidaba que teníamos que tener cuidado porque si llevábamos mal más, ¿cómo lo íbamos a usar? ¿Qué pasó? Sí, pues ya no hay nada, ¿cómo no va a sobrar? Yo vi piña y vi la leche de coco, entonces dije, bueno, voy a hacer el postre tailandés. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Postre! Alcanzo a agarrar unas salchichas, una col, cuscús, vino tinto, agarré manzana y me siento muy mal porque no tengo ni idea de qué es lo que voy a cocinar. A ver, haz el chucrut que te dije. Lourdes, concéntrate en lo tuyo. Díganle del chucrut, por favor. Genial. Estoy preocupada porque Lourdes en vez de fijarse en sus platos y andando dando recetas a todos y nadie se lo va a agradecer. No quisiera que se fuera y no nos lo quisiera. Chocolate, piloncillo. ¿Tienes bien la receta? Sí. Ok. Harina, manteca de vegetal, agua caliente. Huevo. ¿Huevo? Por supuesto. Es tortilla de harina. ¿No lo voy a jugar con un postre? Realmente, el postre son mis habilidades, pero vamos a ver si lo podemos hacer fortaleza esta vez. Mira, mira, mira. qué belleza. Está confiando en lo que va a hacer. Eso es lo que está haciendo. Me llevé el betabel, los pimientos morrones, el gocoque, los dátiles, azúcar, mostaza y el chilito. Ya dije, pues, a ver si haces milagros. Los 45 minutos comienzan en tres, dos, ahora. Vamos. ¡Venga! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿hacia dónde va tu plato el día de hoy? Con lo que encontré, voy a hacer unos viñuelos, tengo panela, voy a poner a caramelizar, voy a poner a caramelizar también con leche y voy a hacer una melada de fresa, un poquito, para poder adornar y voy a fundir chocolate. ¿Has trabajado el viñuelo antes? No. En este rato terminación, te juego pues todo el esfuerzo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que la verdad, pues, sí. Sí se traigan ya el tiempo. Concéntrese, por favor. estamos en la sociedad. Y piensa en su mami, que acuérdese que es la que le ha dado la fortaleza y le ha dado la inspiración. Sí, pero por eso estamos aquí. Para demostrarle que cuando quieres hacer algo se puede hacerlo, que vea que tenemos las ganas de estar y estuvimos y para mí más que ganar un millón de pesos es ganar la admiración de mi hijo y ganar su respeto y la de mi familia. Kenia, ¿cómo estás? Hola, chef. Dime, ¿qué vas a hacer? Una ensalada con col, manzana, vino tinto. Voy a utilizar las alcaparras, salchichas asadas y voy a utilizar cuscús. ¿Por qué ensalada? Porque agarré lo que había y pues no quedaba más y ahorita fue lo que se me vino a la mente. ¿Y por qué no un postre? Porque no sé, creo que no sé muy bueno en los postres. ¿Bertita? Hola, chef. Date tres minutos de tu tiempo para que me platiques acerca de qué estás haciendo. Voy a tratar de hacer una crema de pimiento morrón con un poco de betabel. Voy a hacer un invento. A ver, a ver. Perfecto. Cuídame la sal, cuida la acidez y cuida el azúcar. Claro que sí. Y bonito, bonito, ya sabes, acá. Échale ganas. Gracias, chef. Ahora sí que hice un invento ahí. Literal, un invento. Hola, Lourdes. ¿Cómo está, chef? No tan preocupado como usted. Pues ya no estoy preocupada. Vaya, a ver qué pasa, chef. ¿Con qué nos va a sorprender? Voy a hacer una piña asada, el mango asado, una leche de coco. Cuida mucho tu tiempo. Sí, doc. Digo, perdón. También soy doctor. Claro, Lourdes. Gracias, chef. Mucha suerte. No, gracias. A ver qué pasa. El momento que te toca, te toca. Y eso lo manda allá arriba. Somos una familia. Pues cuando tienes una familia, se muere alguien, ¿no? Y se va. Y la vida sigue. No pasa nada. No pasa nada. Les quedan 15 minutos. Oído, Net. Oído, Net. ¿Vas a amarrar un caballo o qué vas a hacer? Y a armar el corral. Sí, cuélgalos un ratito. Se va a colgar. No, sí, cuélgalos un ratito, Costa. Sí, eso. La bahía. Ay, pues. Oye, la de una playera la puedo tener ahí. Allá en el rancho los hacemos, pues colgamos un tendedero y ahí colgamos los viñuelos para que se oreen, para que quede más crujiente el viñuelo. Y es lo que hace que le pegue el aire, que lo refresque porque la amasada pues lo calienta. No vayas a colgar los calzones, ¿eh? Recordamos, como dijo la chef a mi mamá, que ella fue la que me ha enseñado todo lo que sé, entonces recuerdo haber visto cuando trabajamos haciendo viñuelos que ella los hacía y colgó, entonces me llegó el recuerdo a la cabeza y quise ejecutarlo para sentirme más cómodo y sentirme como si estuviera yo en casa. Cocineros, les quedan 10 minutos para terminar, ¿oído? Oído. ¿Obed? ¿Oído, Net? La técnica con la que cortó ¿no me vas a decepcionar, Obed? No, claro que no, me vas a tener más tiempo. Obed es una persona que no le importa lo que digan los demás, si a alguien le gusta lo dice, entonces Obed como que ahí traes sus coqueteadas con Anette, a ver si esposa no lo checa, ¿eh? Mira, Costas, aquí hay una brocha con unas herras más bonitas. ¡Córrele, córrele, córrele! Mira, esa brocha te sirve mejor para decorar. Ahí está, de arriba, arriba, arriba. Último minuto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cocineros, manos arriba. Ahora los miembros del jurado van a disfrutar de sus platos. Bertita, pase usted. Gracias. Este plato se llama... El invento. El invento. Sí, no, ya es que a estas alturas y con esos ingredientes ya no queda mucho, ¿eh? ¿Qué por hacer? No. Bueno, ya vimos que es una sopa. Extrañamente, sí, esto está bueno. Me gustó tu invento. Una muy buena sopa y usted confió en su paladar y esto es importante. Gracias, chef. Muchas gracias. Gracias, chef. Si llego a salir de Master Shop hoy, tengo que buscar trabajo, pero sí cobraría más. Porque, pues, es justo, es justo y la cocina no es nada fácil ni tampoco tan sencillita porque hay muchos peligros, hay muchos riesgos y nosotros, las trabajadoras domésticas, valemos tanto como cualquier persona y, pues, no nos lo merecemos. Obed, nos presenta su plato, por favor. Venga, vamos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Platíqueme. Fue un riñuelito. Hicimos una mermelada de fresas con arándanos e inspiración a Annette por su vestido el día de hoy. Creo que mi debilidad son los postres, así como las mujeres hermosas. Vi su tendedero y me pareció usted especialmente genial. Porque no es fácil ver a un hombre tender y haga de cuenta que tenía usted el tendedero de su casa allá atrás con sus tres masitas de buñuelo. Buñuelo crujiente, su caramelo. Muy bueno. Felicidades, señor. Gracias, chef. Muy buena presentación, ¿eh? Sigue mejorando con sus presentaciones. Gracias, chef. Muy buen balance. Muchas gracias. Gracias, chef. Oye, pariente, pero... pero ¿por qué un buñuelo si somos tres? Lo que pasa es que es mucho dulce y yo creo que tres muchos van a empalagar, así que es poquito, es más para disfrutar. Sí, no me digas. ¿Y qué le voy a dar a Ned? No, no le tengo preparado uno más grande. Muy bien. ¿De qué es la melcoche esa? Es panela, reducida, así me gusta, a mí me gusta espesita para que quede bien concentrado. Está bueno, ¿eh? Ahí te veo. Gracias, chef. Ahora voy a decir que mi debilidad es lo salado porque me siento más a gusto con los postres. Kenia, por favor. Bravo, Kenia. ¡China! ¿Qué tenemos aquí? Le llamo Golpe Bajo. Golpe Bajo. Ah, ¿ahora fui yo? Es cuscús, lo cociné con fondo, tiene una ensalada de col, manzana, tiene una vinagreta de vino tinto. Primero que nada, habría que aclarar que ese ingrediente no se llama col, es radicchio. ¿Por qué? El radicchio italiano, no lo conocía. Gracias. Gracias, chef. Es una mezcla un poquito extraña, ¿no? Porque el cuscús, bueno, pues es un elemento típico de la cocina marroquí, por ejemplo. Y este, meterle un radicchio ahí italiano y luego una manzana deshidratada, bueno, o sea, vamos a probarlo. Es un plato muy confuso para mí porque no entiendo dónde está una coacción y dónde está la otra. Y si me hubiera ayudado un poquito más de sal, por lo menos para levantarlo. Ok, chef. Gracias. Prueben, prueben, prueben. ¿Sale? Gracias. De nada. Lourdes, al frente. Vamos, Lourdes. Primo, doña Lourdes. ¿Cómo se llama? Postre Tai de la Suerte. Postre Tai de la Suerte. ¿Y ese caldo que está abajo de qué es? Es de coco, chef. No me vas a ver a bronceador, ¿verdad? Que no. Usar el coco es muy delicado, pero sobre todo el balance. Sí, chef. El balance. Gracias. Estos cuadritos es qué, mango. Mango. Siempre juega con más elementos para decorar. Gracias, chef. Gracias, Lourdes. Postre. Sí, chef. Para endulzar el alma. La mía está muy dulce. Sí. ¿O no se nota? Uy, sí. Pues ya veremos. Gracias, chef. Les deje lo que sé. Si me voy. Mi corazón. Y ya. Si es este juego. Señores, ¿pueden pasar a deliberar, por favor? Gracias, barita. La verdad que el reto que tuvieron no fue nada fácil. Todos tuvieron problemas y a veces el que arriesga gana y a veces el que arriesga no gana. ¿Pudieron ponerse de acuerdo? Se hace lo que se tiene que hacer. Adelante, por favor. Primero que nada, felicitarlos a los cuatro por haber llegado hasta esta etapa. No era fácil. De hecho, me gustó muchísimo este reto. Sí tengo que decirles que dejaron ahí una cantidad de ingredientes con los que se podía hacer grandes cosas. Por ejemplo, el queso feta, nada más no entiendo como nadie lo vio. Ahí estaba. Hay infinidad de cosas que pudieron haber hecho con él. Entiendo que la presión y eso, pero en la cocina siempre hay presión. Entonces, trigo, queso feta y pepino es un clásico del Mediterráneo. Facilito. A nadie le pasó por aquí. Espero que les sirva de ejercicio a todos para entender que no hay que casarse con las cosas. Y sí me vuelve loco que se quejen de que es que me faltó esto y me faltó lo otro. Hay lo que hay y punto. Entonces, dejen de quejarse y con lo que hay a trabajar. Sí, chef. Y para allá arriba también. Sí, chef. Dicho esto, la persona que abandona MasterChef esta noche es... Kenia. Sabía que mi platillo era el peor, no eran los sabores correctos, no era algo que yo conocía y pues me arriesgué demasiado. Berta Obed Lourdes pueden entregarme sus delantales y subir al balcón. Te voy a dar mi lugar. Sí. Tranquila, reina. Eres una princesa. Te va a ir bien. Por favor. No, de verdad. No. Por favor. No hagas esto. Bien hecho, Berta. Sí. No. No, 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 no. Sí, quiero. No, por favor, no. De verdad. Lourdes cuando me abraza me quería dejar su lugar. No lo acepté porque creo que es de valiente reconocer sus errores y yo sé que tuve un gran error y pues, ni modo. Todo me esperaba, de verdad, menos que fuera Kenia. Todo, cualquiera. Obed. La misma Berta, yo. Pero Kenia no. O sea, no, no, no. Kenia, todos te vamos a extrañar muchísimo. Todo el grupo, tu energía, tu alegría, la pantera. Chef Herrera, sobre todo, seguramente. Pero la verdad es que tienes una dificultad que tienes que sobrepasar y que es que trabajar bajo presión no debe de influenciarte. Pues, muchas gracias a los cuatro, a Anet. Fue un gusto conocerlos. Aprendí muchas cosas. Hasta esta etapa de mi vida puedo decir que MasterChef ha sido lo mejor que me ha pasado. Mi vida es la cocina y no quiero dejarla nunca. Nos vemos en los 50's. MasterChef me deja una gran enseñanza. Queremos que tengas el nombre de tu abuelo en alto. Ahora que llego hasta acá, desde cada etapa de MasterChef, creo que aquí está el éxito. Y de aquí parte todo. Y de aquí, pues, a darle para adelante. Los quiero mucho. No me lloren, que se me va la suerte. Adiós. Nos vemos. Adiós, China. Adiós. Pues, cada vez es más difícil. Pero la buena noticia es que uno de ustedes se va a convertir en MasterChef. Gracias. Gracias. Pueden descansar. Gracias. Tendrán una hora para cocinar lo que esté abajo de la caja misteriosa. Cuando el llanto es falso, se no va. Ni lo voy a probar. Ay, Dios mío. Me da mucho gusto que estén riendo tanto. Esto es una porquería. Gracias.